Fue imposible destacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando di la espalda no les pude decir nada Después le pregunté a la luna Me dio la espalda en que ocultares Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Tú Monchi Y tú Natalia Natalia Eres simplemente el lado bello de mi vida Eres la esperanza que le queda a mi esperanza Cuanto viera por hacerte mía, vida mía Y que esta tristeza se convierta en alegría Es tan evidente que te he sido amando tanto Que me falta poco para entregarme tus labios Que tiemblan mis manos cada vez que estás más cerca Y que te extraño Y que me ahoga la vida también Si descubro que amas a otra mujer ¿Cómo crees que voy a besar otra piel? Entonces abrázame y ven junto a mí Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero más que ayer ¿Cómo suena Martínez? ¿Cómo suena Martínez? Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti Y el día que me levanto contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros y aún amándonos Es que yo quiero llevarte conmigo Un mundo nuevo Un mundo nuevo muy lejos y aquí Llévame a donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Nosotros estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Ya atrapados en los mares de pasión Pedidos, entregados sin medidas En silencio ya escondidas Esperando a que amanezca nuestra tierra Prometida Que tontos ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar Vamos a hablar Hoy de verdad Desnudemos el alma Y definamos nuestro amor Y a pesar de ser muy mío Te siento ajeno Pero ¿por qué dices eso? Si siempre estoy contigo Y ahora sí Me siento sola Pero nada te ha faltado Y no sientas miedo Lo que no tengo es amor Pero yo te quiero En el amor no existen peros Cuando se ama de verdad El corazón no siente miedo Se entrega todo con pasión Son cosas del corazón Sorpresas del destino Hay historias de amor Que no tienen final Que no tienen final Cuando estás tú Voy muriendo en vida Pido solo de tus labios la piedad Que me vuelvas a amar Perdóname Ya no siento penas Ya no siento penas Porque mis heridas Se han cerrado por completo Y de tu amor Queda un sentimiento Amargo y oscuro Del que ya no sueño Volver a probar Si llegaste para pedir el perdón Déjame decirte Que no soy de piedra Tampoco la masa A la cual tú llevas Muy de mesa en mesa Por favor Ya no pidas más Fíjeme Me he dejado atrás Perdóname Como urbano Y traicionero No puedo volver jamás Y merezco de ti Ya no más Por tu unidad Somos polos opuestos Por tu culpa Y tu crueldad Nunca vi en ti soy Si soy tu rey Solo oscuridad No lo vuelvo a hacer Porque mis deseos He entregado a alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a hacer Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a hacer Las campanas de la iglesia Comenzaron ya su canto Y nuestra espera No fue en vano Y este miedo fastidioso Seño de mi corazón Verte de nuevo es bendición Y vamos juntos a vivir Amor Una eternidad No te volveré a perder Seré tuyo Hasta el final Contigo voy a vivir Amor De la infancia No te volveré a perder Seré tuyo Seré tuyo No es una novela No es una novela No es una novela No es una novela Este amor Corre por las penas No, no, no No es una novela Este amor Es fuerte y se queda Yo no , no, noэ Yo no siento a quien me ve Yo lo siento a quien helado No hace falta que dirijan Esta historia de los dos No, 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 no